En colaboración con el Servicio Aeronaval Nacional, hemos podido llegar aquí a la Comunidad de Mayo, en la comarca, dentro de Bucas del Toro, muy cerca de Canquintú, junto con el ingeniero Jaramillo, ayudar a la comunidad en ver la ubicación exacta donde podemos. Venimos al área con personal técnico de agrimensura, hacer levantamiento topográfico, dos posibles áreas donde se puedan hacer la construcción de un nuevo puente peatonal. Tenemos que hacer la logística para poder traer los materiales en helicóptero al área. Será un saso. El Ministerio de Obras Públicas, a través del ingeniero José Luis Andrade, nos hicimos eco de este llamado, con la intención de poder ayudar y parte de la responsabilidad a lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Gracias por ver el video.